Cristina Silva Pobas, en referente territorial del Monotributo Social, mantuvo una reunión con miembros del gabinete local para brindar detalles del programa Manos a la Obra. A partir de la actividad de la semana pasada de la inscripción a Monotributo Social, surgió la inquietud del municipio para presentar proyectos productivos a través del Manos a la Obra. Yo formo parte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, la oficina que se encuentra acá en Dolores, Centro de Referencia Dolores. Bueno, de allí nos acercamos y estamos asesorando al respecto. El Manos a la Obra es un programa, más que un proyecto. Es un programa de emprendimientos productivos con distintas líneas de acción, ¿no es cierto? Tiene proyectos unipersonales, proyectos asociativos, cooperativas de trabajo, talleres familiares, etc. Es un programa que en este momento es una dirección de emprendimientos productivos. Dolores, desde Dolores, desde el Centro de Referencia Dolores, atendemos 10 localidades de la región. Desde Castelli, Dolores, Guido, Maipú y después por la Ruta 63, Taconesa, Tordillo, Lavalle, todo el Partido de la Costa, General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell. En este momento estuvieron redefiniéndose todos los lineamientos. Y bueno, el mío es un primer acercamiento de la región, ¿no es cierto? A través mío se acerca el Centro de Referencia Dolores. Ahora, a partir de ahora, empieza el municipio a formular los proyectos y después, una vez ingresados, vienen los técnicos del programa Manos a la Obra y ya le dan el cierre definitivo, el acompañamiento y el seguimiento que se necesite. En el Maipú, la semana pasada, fueron 30 personas, más o menos, las que se inscribieron al monotributo social. Trabajadores informales que decidieron pasar a la economía formal y se inscribieron.